Ya el equipo de Persas FC ha puesto su reclamo a la liga sobre el shootout anulado por el árbitro porque se demoró un segundo más en ejecutar el gol. ¿Ok? Claro, ese segundo que el árbitro dejó pasar antes de avisarle a mi jugador de que ya había iniciado el shootout. Pues ustedes ven el shootout, ustedes ven el clip y se van a dar cuenta que no es que mi jugador se haya tomado más tiempo de lo normal. Creo que encaja perfecto dentro de los cinco segundos. Solo que estaba fallando el tema de la pantalla y el semáforo y el árbitro le dijo yo te aviso. Pero ¿qué pasó? Le avisó tarde a mi jugador y es por eso que se excedió de los cinco segundos al momento de ejecutar el shootout. Ese fue el problema, ya lo extendimos a la liga. A ver, no se va a poder hacer mucho la verdad. No vamos a rehacer el partido, tampoco nos van a dar el empate. Porque luego vienen los de Titán y empiezan a... Y el Paul Font que es un tuitero increíble. Y luego también el Frank que es otro tuitero increíble. O sea, de verdad. Yo ya me quedo callado. Yo no voy a decir nada. Ya está. Las cosas están ahí y ya está. Fin. Fin del cuento. Nosotros perdimos, pero 100% seguro fuimos superiores. Y yo me quedo tranquilo con eso. Fuimos más que Titán FC. Y lo que estoy diciendo es un facto. A veces el resultado, el score no refleja si un equipo fue superior solo porque ganó. Pero hay equipos que han sido superiores que por temas externos, como en este caso del arbitraje, que la verdad estuvo medio medio, medio rarete, porque claro, en otros partidos se rehacía el shootout. En el mío no se rehizo nada, se anuló. Bueno, llamémosle mala suerte, chicos. Llamémosle mala suerte. Un evento desafortunado en un momento en donde, claro, el hype estaba en el cielo porque era nuestro primer partido y habría sido muy bueno tener por lo menos esos tres puntitos de victoria y eso. Pero bueno, esa es una de las cosas que sucedieron. Otra de las cosas que sucedieron, y acá creo que tengo un videito. A ver, esto ya no lo puse.